La ley del cáncer ha sido sancionada en la Cámara de Senadores. Los detalles junto a Nora Mamani desde nuestra unidad móvil. Actualizamos la información. Nora, nuevamente contigo. Adelante. Gracias, Gabriela. Así como lo decía usted, acaba de aprobarse en su estación en grande y detalle la ley del cáncer. En este momento nos encontramos con el senador Rivero. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes. Estamos en vivo a través de Avilla, la televisión. ¿Ha sido aprobada la ley del cáncer? Ha sido aprobada la ley del cáncer, ha sido aprobada por unanimidad. Es una ley virtuosa que tiene algunos puntos relevantes, por ejemplo. Uno de los temas que hay que resaltar es la gratuidad del tratamiento de la ley, o sea, del cáncer, de la enfermedad. Eso está estipulado en la ley. Su aplicación progresiva, la implementación de esta ley hasta su perfeccionamiento va a ser de manera progresiva en el tiempo, ¿no? Y obviamente lo que hay que destacar también es que los pacientes que estén trabajando en cualquier tipo de institución, sea pública o privada, van a gozar de estabilidad laboral. Hay inamovilidad laboral para las personas que están afectadas por esta terrible enfermedad, no se le va a dar los permisos correspondientes, está establecido en la ley. Así que yo pienso que hoy día se ha dado un paso muy importante en el tema de salud en Bolivia, acompañando las políticas públicas que está llevando adelante el presidente Evo en el tema de salud y de medicina. ¿Pasa al Ejecutivo para su promoción? Hoy día pasa al Ejecutivo. Perfectamente. Muchas gracias al senador. Y bueno, de esta manera, Gabriela, una noticia muy importante para todo el país. Acaba de aprobarse en su estación en grande la ley del cáncer y bueno, ahora ya lo único que se espera es la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Muchísimas gracias, Nora, por la información y buenas tardes. Buenas tardes, Gabriela. Retornamos con la noticia, así lo merite.